¡Holi! Y bueno bebés, como ya habrán visto en el título de este video Hoy les voy a enseñar y a platicar un poquito Cómo logré hacerme este color de cabello Que la verdad es que quedé súper sorprendida Porque lo hicimos aquí en casa Esta vez no fui a salón ni nada de esas cosas Pero la verdad es que me gusta muchísimo este color Así los colores degradaditos Y pues nada bebés, ya no me enrollo tanto Vamos rapidísimo a comenzar Ok bebés, pues vamos a comenzar Yo utilicé este tinte de L'Oreal Paris Que son de los nuevos Casting Cream Gloss Estos tintes de cajita que encuentras en cualquier supermercado No es necesario que tengas decolorado el cabello O que te lo decolores para poder aplicártelo Y que te agarre el color bonito Pero bueno, yo estuve utilizando este Que es el número 460 en color arándano Porque justo quería en la raíz pues un poquitito de color No el negro tal cual opaco Sino que a la luz del sol pues me dieran como algunos reflejillos En la parte de la raíz Y bueno, de este lado van a estar viendo el procedimiento Para hacer este cambio de color Obviamente le pedí ayuda a mi mamá Porque como no es un tono parejo Que yo me pueda aplicar y hacerme así todo el cabello completo Sino que son tres colores Y lo tienes que difuminar Y la parte de atrás y todas esas cosas Pues le pedí ayuda a mi hermosa mamita Que me ayudara a pintarme el cabello Nosotras dos no somos especialistas Nosotros simplemente lo hicimos De la forma que nos fue muchísimo más fácil Así que lo primero que hicimos Como les estaba contando Es pintarme las raíces con este tono Que no sé si alcances a ver Es un tono justo como arándano Como un tono uva violeta rojizo No sé si me entiendan En fin, estos tintes son muy fáciles de aplicar Porque ya viene todo el kit completo Solamente te tienes que pintar el cabello Esperar 45 minutos y listo Lo que me gustó de este tinta Es que te deja un brillo demasiado intenso en el cabello Y otra cosa padre Es que no tienen amoníaco Y al contrario Más bien tienen jalea real Que eso es un súper hidratante para tu cabello Para que luzca bonito Sano, suave y manejable Y ese tipo de cosas Así que bueno Este fue el tinte que me puse por completo en la raíz Y bueno bebés Ya que terminamos con la raíz completamente Lo que hicimos fue aplicar estos dos tintes Que acabo de conseguir Son tintes de fantasía Estos los conseguí por internet Pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención Ahorita les voy a contar por qué Mientras de nuevo les enseño un poquito del procedimiento Lo que hicimos fue tomar este color Que es el tono rojo oscuro Y lo aplicamos en la parte de en medio Y bueno lo que estuvimos haciendo para difuminar los colores Y que no se vieran como el corte así tan brusco Como una línea o algo así Es hacer este movimiento Como que arrastras el color anterior que te aplicaste Para que se combine un poco con el nuevo color Y quede el degradado así súper lindo Que no se vean los cortes y ese tipo de cosas Después aplicamos este color Que es el tono naranja Este color simplemente lo pusimos en las puntas Y de igual forma haces el movimiento como de combinar ambos colores No lo vas a arrastrar obviamente hasta la raíz Sino solamente combinándolo con el color anterior Depende de cuántos colores quieras tú en tu cabello Y de esa forma logras hacer como el hombre Para que no se vean como que los cortes de los tonos así muy marcados Y pues sí, obviamente eso estuvimos haciendo mechón por mechón Bueno más bien mi mamá estuvo haciendo eso mechón por mechón Ya que sí tienes que ser súper precisa para no agarrar bloques muy grandes Y que no queden cabellitos sin pintar O que se te revuelvan todos los colores Entonces la verdad es que sí es un trabajo como bastante minucioso O sea que no lo vayas a querer hacer como a la ventana Porque pues te va a salir ahí todo revuelto Y pues no hay gran intención Y bueno mientras tanto les cuento por qué me llamaron mucho la atención Estos tintes de Airoiro No sé cómo se dice la marca la verdad No sé pero de todas formas yo les voy a dejar el link y toda la info aquí abajo En la cajita de información El punto es que no tienen peroxido, no tienen amoníaco Y tampoco tienen alcohol Lo cual es buenísimo para tu cabello Porque no lo vas a estar maltratando tanto Es un producto vegano En sus ingredientes integra un poquito de aceite de coco Lo cual me parece extremadamente maravilloso Porque el aceite de coco es extraordinario para tu cabello Te lo hidrata, te lo mantiene bonito Entonces está súper cool Y lo más cool que encontré de estos tintes Es que no testan en animales Lo cual es súper aplaudible Que no testen en animalitos Y la verdad es que es un producto bastante bueno Me gustó muchísimo Lo único que utilizamos es de esta parte hacia arriba O sea esta parte Y todo esto de abajo está súper lleno de producto Y además como está bombachito de aquí O sea me sobró muchísimo para cuando ya se me deslave este color Pues todavía voy a tener para otra puesta Y bueno bebés Una vez que terminamos ya con todo el proceso de pintar el cabello Dejamos reposarlo unos 45 minutos aproximadamente Y después de eso ya me metí yo a bañar normalmente Bueno no normalmente Porque solamente utilicé como acondicionador No utilicé shampoo por esta vez Y traté de enjuagarme el cabello con agua tibiecita Un poquito fría Pues para que el tinte se quede adentro Y no se salga tan fácil Y pues este fue el resultado final Ya que está seco Ya que me lo estilicé un poquito Este fue el resultado final ¡Suscríbete! 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 la verdad es que sí me lo dejó suavecito como les digo, el precio se me hizo bien la cantidad es perfecta, no testen animales, tiene aceite de coco los colores están súper lindos, brillantes ya solamente falta la prueba de durabilidad, hay que ver cuánto nos dura en el cabello, pero de entrada este producto me encantó de verdad, de verdad, se los súper recomiendo abajito van a encontrar el link entonces pues sí, están súper padres, me encantaron súper recomendados muy buen producto eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo ya sabes que si te gustan este tipo de videos me ayudas demasiado, demasiado demasiado, si le das like al video si lo pones en favoritos y si compartes este video en tu Facebook, podrá aparecer tu nombre al final de mis videos así que dale mucho amor y comparte este video por fin, si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas, este es mi nombre de usuario pero en todas las redes sociales me encuentras como ni a Raúl, en fin bebés, díganme si les gustó mi nuevo colorcito, a mí me encantó yo estoy fascinada, yo creo que mi mamá se la rifó, ustedes que creen denle like a este video si creen que mi mamá se rifó con el degradé y todo así bien bonito si eres nueva o nuevo en mi canal, no te me vayas sin antes suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo, solamente dale click al botoncito y a la campanita para que actives las notificaciones y así YouTube te va a avisar cada que yo suba nuevos videos y no te vas a perder ninguno pues nada bebés, eso es todo por el video de hoy yo me despido, soy Nia, los quiero muchísimas gracias por ver este video nos vemos el próximo roaminguito o si no es que antes, en algún videito petito, bye 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 i i ¡Suscríbete al canal!